Radio Punto Así comienza Línea de 3 con Mauricio Uskalovsky, Alan Kilsi y Uriel Birbaum Muy pero muy buenas tardes para todos y era hora de volver señoras y señores Nuevamente Línea de 3, cuarta temporada, impresionante Seguimos, seguimos firme al pie del cañón informándolos, deportes, invitados, actualidad general Tema del día que va a estar muy muy bueno, que va a ser el siguiente Le vamos a adelantar ya si pueden ir participando en nuestras redes sociales que de paso les decimos En nuestro Instagram Línea de 3.radio, Facebook Línea de 3 en radio, nuestra fanpage La consigna del día es que tiene que ver con actualidad, tiene que ver con interés general ¿Por qué hay que dejar propina a un mozo en un bar? Yo ya estoy consumiendo, yo ya estoy haciendo todo Bueno, esa es la consigna que después la vamos a debatir Ahora sí, voy a pasar a saludar nuevamente a mis compañeros y amigos de equipo acá en Línea de 3 Mi nombre es Mauricio Jujarovsky, Alan Kirsi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mauri, Uri, audiencia Hoy tenemos un programón Y bueno, vamos con todo, arrancamos con todo Por supuesto que sí Uriel Vimon, ¿cómo estás? Mauri querido, Alan, un placer volver a saludarlos En la cuarta temporada de Línea de 3 La tercera que comparto con todos ustedes Así que nada, esperemos que sea igual de buena que el año pasado Y que la supere Y que la supere Así que un placer Y bueno, tenemos muchos temas como siempre Mucha actualidad, mucho fútbol Tema del día picante Polémico Así que bueno, así va a transcurrir el programa Excelente Bueno, señoras y señores Vamos a empezar con la información neta Y vamos a debatir, obviamente Porque este programa sin debate No hacemos nada, ¿eh? Señales y señores Se viene Boca Va a jugar hoy Es así, Mauri Porque las 21 a 30 por la Copa Argentina Juega Boca Juega el equipo de Miguel Ángel Ruso Ni más ni menos contra Claypole Un partido que vos me decís En la previa pasa de taco Boca, pero Boca no está jugando para nada bien Le está costando Y hoy pone un mix Para enfrentar en la fortaleza Granate A Claypole Y por los 32 agos De final de la Copa Argentina Ni más ni menos Tenemos el once inicial Digamos, tentativo Porque siempre se puede jugar Es así, Mauri Tenemos el probable once inicial De Miguel Ángel Ruso Que va a dar la sorpresa Porque el que ataja No es el arquero suplente Sino es el tercer arquero Y estoy hablando De Javier García Alarco Capaldo Los centrales van a ser Zambrano Y Licha López Por la otra banda Va a estar Emanuel Más En el medio campo Va a estar Alan Varela Acompañado por el pibe Medina Y Va a jugar un poquito más arriba Vos me decís Juega los titulares ¿Quién juega? Va a estar Villa por un lado Vázquez por el otro De nueve Con Soldano Y Ceballos Va a completar El once inicial de Boca Muy bien Alan, te puedo Te puedo dar Un dato importante Para mí Se enfrentaron más o menos Diez veces En la primera En la Copa Argentina Equipos de la primera D Y de la primera división Se enfrentaron más o menos Diez veces ¿Sabes cuántas veces Mauri? El de la D Le ganó al de la A ¿Cuántas veces? En la Copa Argentina ¿Pero se enfrentaron? ¿Cuántas hiciste? Más o menos Diez veces ¿Diez veces? ¿Vos Kai Clay? No, no, no Diez veces se enfrentaron Equipos de la D Ah, ah, ah Frente a equipos de la A En la Copa Argentina Desde que arrancó En el año 2011 ¿Sabes cuántas veces Ganaron Los de la división opuesta Los de la división menor Dos veces Fue En el 2016 La Madrid Le ganó a Banfield Y en el 2019 La más conocida La serie Que todo el mundo Hablaba Real Pilar Le ganó a Vélez Arfield Así que Ese partido Me lo acuerdo Tremendo Tremendo Fue un martes a la noche Llovía a cántaros Y Real Pilar Dio el batacazo Y le ganó al equipo De Liniers Que encima Vélez venía bien Renovado Con nuevos aires Obviamente ahora Ya asentado Y puntero El equipo de Liniers Pero Mira si Claypole Claypole no es de la D Es de la C Pero todavía no arrancó La C Así que Se puede tomar Como que es un equipo De la D Todavía Mirá si de al batacazo Hoy Y le gana O empata Y va a penales A ni más ni menos Que Boca Juniors Agarrate Agarrate Algo que veníamos hablando En la previa Con Alan Con Mauri Acá en la producción Decíamos Si Boca No le va bien En los próximos partidos Se viene River Y Russo por ahí Daría un paso al costado Hoy Russo No está Bien parado En Boca Va ¿Quién está bien parado En Boca? Hoy Carlos Tevez Va En el día de ayer Volvió a los entrenamientos Después de De la pérdida De su padre Y dijo Si hay Si buscan a alguien más Para pegarle Acá estoy yo ¿Me entendés? Como ya Puesto que hoy No queda nadie En pie en Boca Le pegan a Riquelme Le pegan a los jugadores Se le pega al técnico Ahora Buscamos un responsable Yo creo que El más cercano El que más fácil La tiene para Para salir rápido Es el técnico Siempre cuando Se busca un culpable Es el técnico Aunque se haya Jugadores Dirigentes Siempre el que primero Se le pega Es el técnico Ahora Vos me preguntás Russo ¿Está bien parado? Y yo creo que El plantel Banca hoy a Russo Después de la charla Que tuvieron Hace dos semanas Donde había Una discusión Con el consejo Del fútbol Hoy En el mundo De Boca Se confirmó La lesión Del Toto Salvio Ligamentos cruzados Se confirmó La lesión Del Caliz Quier 2 Tiene para Un mes afuera Hoy Boca Puede incorporar A un hombre Y Se está Se está buscando Hay una duda Si va a ser Volante Por afuera En reemplazo Del Toto Salvio O si va a ser Un 9 Ya que Mauro Zárate No está rindiendo Boca no quiere Contar con Guanchope Ávila Soldano No le hace Un gol Ni al arcoiris Y bueno Y se viene Estamos así Hoy en día En el mundo de Boca ¿Hay noticias De Santa Fe? No sé Decimos vos Esperá Entonces Para cerrar un poquito El mundo Boca Entonces Definimos que Está todo tan variando Y que entonces Claypole puede ser Candidato en esta noche Hoy es un 60-40 Normal Boca es 90-10 Contra Claypole Hoy es un 60-40 A favor de Boca No 60-40 En las estadísticas De internet Dicen Boca 60 Claypole 40 ¿Cómo llegamos a esto? Que decir Boca Que tenga poca chance Contra uno de la C Es muchísimo Me parece No Poca chance No sé si se dice Pero Pero que también Tiene chance Hoy leí un título Que decía Y si no le ganás A Sarmiento Punto suspensivo Más fuerte todavía Más fuerte Ese era el título De un portal Muy importante Vamos Hablamos de la Supercopa Señores ¿No querés hablar Primero un poquito De lo que pasó ayer De Defensa y Justicia? Dale Porque Defensa y Justicia Dio que hablar Volvió al triunfo Con BKC Al mando Y pasó de ronda Le ganó Al pincha de casero Le ganó A Estudiantes de casero 1 a 0 Y ahora Espera ni más ni menos Enfrentarse los octavos de final Contra San Lorenzo Almagro Alan Talleres de Córdoba Ni más ni menos Que el equipo córdobés Le ganó por penales A Atlético Rafaela Tras igualar 0 a 0 Marcos Díaz El dueño de la noche El dueño de la noche En San Nicolás Un estadio nuevo Formidable La verdad San Nicolás No tiene ningún equipo Yo Me hubiese gustado Que ese semejante Estadio Que construyó La provincia de Santa Fe Lo hagan No sé En una provincia Un poco más futbolera Pero bueno Se hizo en San Nicolás Gran noche de Marcos Díaz Gran noche de Sara Porque En los penales Era impresionante Parecía que jugaban A errar los penales Los arqueros Eran un pulpo Sacaban todo Pero hicieron Pero hicieron Los primeros cuatro Los hicieron Después Erraron Los otros cuatro Responsables ¿Quiénes? Los arqueros Responsables Y después de eso Marcos Díaz Tenía la posibilidad En sus pies De darle la clasificación Al equipo cordobés No pudo Sin embargo Después Con las manos El ex arquero de Boca Es formidable El ídolo huracán Y bueno Le di alegría Al pueblo cordobés A la mitad de Córdoba ¿No? Y Talleres Pasó Y ahora sabés Con quién juega La T Partidazo Frente a Vélez Arfield Muy bien Muy bien Muy bueno Muy bueno Y la otra ¿Sabe con quién juega? ¿Tenemos partido? ¿Tenemos partido? ¿O no? Defensa y justicia Se enfrentaría Contra San Lorenzo Bien Bien Ahí está Perfecto Ahora sí Vamos entonces Nos metemos En la supercopa Que se va a jugar En el día de mañana Porque Racing Y River Se vuelven A ver las caras Los de Racing Quieren cerrar los ojos La verdad Vienen Enfrentando a River Y cada vez que lo enfrentan Se queda afuera Pero bueno El equipo de Juan Antonio Pizzi Busca su primera victoria Y por qué no Una final Un título ¿Lo ves a Racing Como vencedor? Mauri ¿Vos? Está difícilísimo Esa pregunta ¿Van Uri? ¿Qué dice? Mirá Yo lo que te digo Es que ilusión El pueblo académico Tiene siempre Hace minutos Hace un par de horas El pueblo académico Despide a sus jugadores En pleno centro De la capital argentina De Buenos Aires Acá en Callao y Corrientes Hotel Savoy Calles cortadas Bombos Banderas Redoblantes Fuegos de artificio Para despedir Al plantel Que lleva a la ilusión De ganar un título ¿Dónde? Mañana Frente al River De Gallardo En el nuevo Ahora sí Nuevo y lujoso Estadio En Santiago del Estero ¿El más lindo De la Argentina? Mirá Yo acá tengo una foto Es pregunta Acá tengo una foto Y yo veo Un estadio De Europa Veo un estadio europeo Es europeo Es europeo Es europeo Central Córdoba Seguramente En unos días O en unos meses Supongo yo Pasará Y hará de local allí No creo que se quede En su respetable estadio Que lo llena Todos los partidos Central Córdoba Pero teniendo Una joya así No es para desperdiciar Es más El día que vuelva El público visitante Vos acá Metés 20.000 hincha De River En este estadio Olvidate Tengo la formación De Racing Después lo metemos Con River Porque de River Vamos a hablar un ratito Y después te digo Un dato que me molestó Las novedades Es que Mena No va a llegar Por el positivo De COVID El que todo indica Que llegaría Al partido Es Gabriel Arias La formación Arrancaría con Arias Alarco Fabricio Domínguez Sigali Novillo Lorenzo Melgarejo Neri Domínguez Matías Rojas Lolo Miranda Tomás Chan Calay Enzo Copetti Y cerraría el once Nicolás Reniero Los once De Juan Antonio Pizzi Para enfrentar A River En la final De la Supercopa Argentina Bueno Si vos me preguntaste Antes Yo te dije difícil Pero la verdad Es que pensándolo bien Creo que Racing No tiene chances Título bomba Dejalo Lo estuve meditando Viste que te dije Se la tiré a Uri Para pensarla Pero creo que No tiene chance No tiene chance O sea Vos te quedaste Con la imagen De Racing En la bombonera Partido importante Racing tenía que clasificar Ni siquiera La imagen de la bombonera Ni siquiera La imagen de la bombonera Yo me quedo Con la imagen de River No con la de Racing Si vos ves jugar a River Los nombres que tiene Y como se están empezando A mover Viste los nuevos Si Que están empezando Como a tomar terreno Viste Que entraron En el segundo tiempo Varios Están como caminando De a poquito Y Quien te dice Quien te ve Quien te dice Quien te ve Ese delantero Del gimnasio de la plata Que jugó el otro día Que ni la tocó Prácticamente La tocó mal Quizás te digo Se termina convirtiendo En un aliado Tranquilamente de su lado Ahora Un datito de color ¿Fontana? Fontana Fontana viene De Banfield Perdón De Banfield Tenés razón Pero La verdad Ya Te lo digo De lo que deja De las lesiones Que viene teniendo El equipo de Marcelo Gallardo Porque es para hablar Franco Armani Sería el arquero Línea de tres Con Paulo Díaz Robert Rojas Y el Chico Martínez Que viene proveniente De Defensa y Justicia Esa línea de tres Perdón Esa línea de tres Ya te habla Si La duda Estaba O sea El Chico Martínez Reemplaza a Pinola Después de la fractura Que recibió el fin de semana Contra Platense La fractura del brazo Borré No Pinola Pinola Claro Borré seleccionado Llegaría mañana Borré Ahora Ahora seguimos con eso Fabricio Angileri La duda está acá Si Milton Casco O El refuerzo de River Palavechino Ingresaría en la mitad De la cancha Son dos cosas distintas Una sería Bien ofensivo Bien por lateral Si no Nico de la Cruz Pasaría a jugar más Por la banda Y Palavechino Un poco Más centrado Si Y en la mitad De la cancha Estaría compuesta Por Enzo Pérez Como cinco Carrascal Nico de la Cruz Y arriba Hoy te digo Que es Matías Suárez Y Rafael Santos Borré ¿Por qué te digo hoy? Porque no sabemos Cómo va a estar mañana Santos Borré Cómo va a evolucionar De la lesión Recordamos que fue sondeado Desde Brasil De Palmeiras También se dice Palmeiras pone una guita Muy importante Borré quiere seguir jugando En River Ahora vos me preguntás ¿Por qué? ¿Cuál es la duda? ¿Quién es el nombre? Depende cómo quiera pararlo Gallardo Porque si necesita Un 9 referente Que te haga goles Lo pone Girotti Si necesita un pibe Para jugar rápido Te lo pone Julián Álvarez Y si necesita un 9 posicional Lo pone Fontana Porque hoy River Tiene para elegir En ese puesto Hoy River Se reforzó así Y hablando de eso Tenemos que decir Que el presente De Lucas Prato Es muy lejano A River Porque no viene jugando En el Feyenoord De Holanda Lo dejaron libre Dos meses aguantó En Holanda Dos meses Y creo que si Sumó 45 minutos Estoy Estoy siendo muy generoso No llega a una tan mala actuación De Lucas Prato No es que tampoco De Europa No está en condiciones 33 años No estaba en un buen momento En el equipo de Gallardo Tal vez tendría que haber vuelto a Vélez Antes que ir a Ahora última Última pregunta de River Si no va Santos Borré ¿Por quién se inclinaría? Teniendo en cuenta Esta línea de 3 Teniendo en cuenta Que seguramente En vez del casco Jueve para vecino ¿Quién pone esa arriba? ¿Quién decís que va? Al lado de Suárez ¿No? Obviamente Y si no está Borré Yo creo que El 9 ideal Sería Girotti Pero para mí Se va a indicar Por Julián Álvarez Bueno Para cerrar cortito A ver que tiene que ver Con esta Supercopa Querías apuntar No Dos cosas Mauri Si River gana Aplaude en el sillón de la casa El señor con el hijo Aplaude Y a dormir Otro título más Esto es River Si gana Racing Desborda Desborda Avellaneda Desborda el Saboy El día viernes El recibimiento a los jugadores Otro título más Para la academia Le ganó al River de Gallardo Eso Eso es En ese sentido Cambiando de tema Mauri La AFA La AFA Marzo de 2019 Racing Ganó el torneo local Diciembre de 2019 River ganó la Copa Argentina Se enfrentan En marzo De 2021 O sea Más de un año después Pudiste hacerlo En febrero de 2020 En marzo de 2020 En octubre Septiembre Y diciembre de 2020 Y hasta enero Y hasta febrero Después de la tanda Después de la tanda Te doy mi respuesta Dale Ah, ah Lo dejo para después de la tanda O sea Lo dejas picando Sí, sí, sí No vas a responder Si la gente quiere escuchar Mi respuesta Es que espere un minuto Un minuto no Un poquito más Bueno, un poquito más Qué problema hay Irca Marcial ¿Querés volver a sentirte Según la calle Poder superarte A nivel profesional Cada día Tener absoluto dominio Es lo mismo En Irca Marcial Vas a aprender A defender De casi cualquier tipo A agresión física Apto para hombres Y mujeres de todas las edades A partir de los 15 años No se requieren Conocimientos previos Vienes a entrenar Con nosotros Winchun y Esclima Con Sifu y Ego Wolf Primera clase Sin cargo para conocernos Contacto Arroba Irca Marcial En Instagram Y en Facebook Página www.ircamarcial.com.ar Digamos una canción Bien arriba Y si hablamos con más de Línea de 3 Andá flotándote las manos Estás escuchando Línea de 3 Con Mauricio Buskalovsky Alan Gilsey Y Uriel Birbaum Nena, nunca voy a ser un superhombre Estoy abriendo el fuego Un fuego eléctrico Y sueles quitarme Solo Sin respuesta El riesgo es el camino más intenso Y sueles quitarme Solo Afuera el frío en mi ser Adentro el vértigo Y sueles quitarme Solo Seguimos con más de Línea de 3 Una muy buena canción De fondo Bueno, Gilsey Tenés que dar una respuesta Porque no la diste Respuesta rápida y sencilla El año pasado fue un año raro Pandemia Se paró un torneo Incluso Se volvió Se renaudó La Copa Diego Armando Maradona No había calendario Para que se juegue la fecha Estaban Los equipos estaban abombados Imaginate que River Jugaba cada 5 días Porque tenía Copa Libertadores Al igual que Racing Hasta quedar eliminado Entonces Por eso La Copa se programa Para Para el 2021 Vos me decís Está bien, está mal Y la verdad No sé Como estuvo El fútbol El año pasado No sé Hubo un parate Es verdad Hubo un parate De Casi dos semanas En el que no hubo Copa Libertadores Pero no nos podemos olvidar Que Racing Que Racing Que Racing sí jugó Ese parate Porque jugó con Boca Porque había Boca había pasado Su partido Por la muerte De Diego Armando Maradona Entonces Nunca llegó la cronología A acudir En el mismo tiempo Para que Ambos equipos Tengan la misma ventaja Ahora Lo que apunta Uri también Que un poquito coincido Con los dos Pero a lo que apunta Creo es Después de este año De cuarentena Sin fin 2020 Del 2020 Sin fin La cuarentena Te das cuenta Que no sirvió Para nada Para el fútbol Entonces Ahí es cuando Vos encendés Un poquito más La mecha Y decís Podría no haber jugado El torneo Incluso jugaron ¿Te acordás Que jugaron Una fecha Del torneo Pasado De la copa De la superliga Esa la jugó River Cualquier cosa hicieron Es más Yo te voy a decir algo Si tanto les importaba A la AFA Y al estado argentino Cuidar la salud Muchachos River y Racing Están a 10 kilómetros De distancia ¿Por qué no juegan En la cancha de Vélez En la cancha de Lanús Tienen que ir a Santiago del Estero A inaugurar Un estadio Sin público Yo te digo El día En 60 años Cuando digan El día de la inauguración Del estadio Olímpico De Santiago del Estero Fue River Racing Sin público O sea Yo Espero Dos meses más Y te inauguro Ese estadio europeo En la República Argentina Con 6.000 personas 3.000 de cada lado Pero es lo mismo Que nada De Sobri Y pero Con algo Hoy si Metemos un 30% De público En la cancha Un 30% No es nada Y pero es mejor Que nada Algo es Y pero para eso Poner los jugadores De la Play Que estaban hablando ¿Te acordás? Lo que hicieron En el fútbol alemán Que te ponían cartoncito Y es lo mismo Se ve bien en la tele Pero yo Bueno Yo prefiero 3.000 personas Pero igual Pará Después vamos a hablar De esos 3.000 ¿Quiénes van a ir? Después Ese es un debate Ese es un debate Para otra semana Después preguntemos ¿Quiénes van a ir De esos 3.000? ¿No? Se habilitan Igual desastroso Obviamente Coincidimos los 3 Dicen que desastrosa Organización Bueno Vamos con el torneo local Señores Arrancamos vos Amigo Arranco yo Y te cuento Que el viernes En dos días En Rosario Newbels Va a recibir A Independiente El inspirado Central Córdoba De Santiago Del Estero De las 21.30 El día viernes Recibe a Banfield El sábado Desde las 17.10 Platense Visita Mendoza Para jugar Con Godoy Cruz De Mendoza Mismo horario En Junín Sarmiento De Junín Recibe a Talleres De Córdoba En Santa Fe El puntero Colón Juega frente A Aldo Sibis 19.20 En la Fortaleza Granate Mismo horario De las 19.20 El equipo De sube El día Recibe Atlético Tucumán 21.30 Del día Sábado El clásico Picante De Barrio San Lorenzo Recibe A Huracán El día domingo 7 de marzo De las 17.10 Arsenal De Sarandí Recibe A Estudiantes De La Plata Los vecinos De Santa Fe Desde las 19.20 El domingo Patronato Juega con Unión El Lobo Desde la misma hora De las 19.20 Recibe Al Alcón De Varela El domingo El Liniers En un partidazo Vélez Recibe A Boca Para cerrar La fecha El día lunes De las 19.15 Racing Club Recibe A Rosario Central Y en el Monumental El lunes El lunes De las 21.30 River Visita Al golpeado Argentina Juniors Posición En la zona 1 Lo lidera Colón De Santa Fe Con puntaje Ideal 9 unidades Lo sigue Estudiantes La Plata Con 7 Cierra En el podio River Y Central Córdoba Con 6 Esos 4 son los Clasificados A la siguiente fase En la zona 2 Vélez Es el puntero Con 9 Defensa y Justicia Tiene 6 Lanús 6 Y Independiente 6 puntos Justamente El segundo Y el tercero Finalistas De la Sudamericana Muy bien Vamos Después de este fixture Y las posiciones Temas puntuales De clubes Importantes Primero El amistoso El clásico Te puedo hacer una pregunta Que no le hablamos En producción Pero me interesa Saber mucho La opinión de ustedes ¿Qué les parece Que el fútbol Haya vuelto A la televisión pública? Es un tema Es un tema Picante Pero sabés que Mirá En términos de negocio No le sirvió a ninguno Ni a Fox Ni a todos los que transmiten Yo lo veo por XPM Si me hablás Claro Ya me respondiste Si me hablás De público Nosotros El pueblo Te sirve Te sirve En vez de poner internet Al El negro Es un negocio Que le saca un negocio A las empresas Es un negocio Para la gente Pero le está sacando Un negocio A las empresas Pero a la gente Que no tiene para pagar El codificado Le sirve Porque ves fútbol Y no tiene que pagar Nada más que el cable En vez de poner internet O ni siquiera Pero no todos los partidos Se ven por TV pública No Solo dos ¿Cuáles dos? A ver si se puede saber Este fin de semana Fue Vélez Argentinos Juniors Lindo partido Un clásico Ni más ni menos Un clásico de barrio Este fin de semana El que viene Lanús Atlético Tucumán Lindo partido Y este Arsenal Estudiante de la Plata Está bien No, no me cierra No, pero Lanús y Estudiante Son dos equipos importantes Se hacen su negocio Pero River y Boca Por ahora no creo Que vayan por la TV pública No hay chance Es más, no creo Ni siquiera Racing E independiente Tienen el canal propio Van a ir a la TV pública Por eso No tenés chance Pero ojo Mirá si después El gobierno acelera Y después van a ser cuatro Y no se sabe Bueno Cortitas noticias De los principales partidos Tenemos bueno Huracán-San Lorenzo Que decimos Buen partido Clásico Todo lo que quiera Pero el partido Ya se sabe Que no va a ganar ¿No? Más de años ¿Por qué decís eso? O sea Lorenzo viene de Perder Creo que hizo Papelones Papelones El equipo de Dabove Contra Central Córdoba Santiago del Estero Se comió cuatro Hoy si vos me decís Yo no sé Quien es favorito Por el otro lado Huracán Viene de hacer bien Las cosas En Tucumán No se completó El partido Pero estaba empatando Con dos hombres de más Tranquilamente Para mí Lo puede ganar Huracán Ahora ¿Quién es el favorito? Y no sé Quién es el favorito Ahora hubo El favorito Muchas veces Fue Huracán Pero el problema Siempre Siempre El padre Fue San Lorenzo Pero Club nuevo No encuentra Todavía Los rumbos Dabove Deja muchas cosas Que hablar Esto lo vamos a saber El domingo No El sábado De las 21 a 30 En el nuevo gasómetro Ayer Los jugadores Llegaban al entrenamiento Por la mañana En el Bajo Flores Y se encontraron Con banderas amenazantes Contra ellos Porque perdieron 4 a 0 Frente a Central Corda De Santiago del Estero Amenazas Amenazas Contra los jugadores Y otras que no se pueden Reproducir al aire Así que Hay clima Caliente Caldeado Picante En el Cuervo En el debut De la fecha Te voy a hablar Un poquito De Independiente Rápido Dio positivo El juvenil Velasco Ahora Lo van a volver A hacer El test El hisopado El hisopado Creo que es uno rápido Es un test rápido Para Intentar Que de negativo No sé Cómo van a hacer Pero es clave Para el equipo De Falcioni Y por último Rápida Es una bomba Ojo que no se vaya Miguel Ángel Ruso Si pierde boca Contra Vélez Y no llega Contra River Estamos previas Estamos previas Supercráticas Ojo Esto fue Humo Pero ojo Mamita Vos decís Que no juega Contra River Es muchísimo Me parece muchísimo Eso Bueno ¿Qué más? Vamos a Prueba Internacional Nos metemos En Fútbol Internacional Y noticia de último momento El Barcelona Se clasificó A la final De la Copa del Rey Tras dar vuelta A la serie Contra el Sevilla En el Cup No Le ganó 3 a 0 En la prórroga El Sevilla Desdibujado Errumpen Al Ocampos Le echaron A dos jugadores Messi no la metió Porque De casualidad De casualidad Pero bueno El Barcelona Espera finalista Entre Athletic De Bilbao Y Levante No es de arrugar Sevilla Y esta vez Lo hizo Raro 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 Porque Sevilla Es un equipo ganador Sevilla Es estudiante de la plata Te mata 3 a 0 Y errar un penal 5 Europa League Seguida O 4 5 5 Europa League No 4 4 4 Europa League Una cosa Impresionante Alan Hubo fútbol De Inglaterra Adelantos El Leicester Empató 1 a 1 Frente al Barley El partido importante De la jornada Fue el empate En cero Entre el Crystal Palace Y el Manchester United El Manchester United Sigue dejando puntos Y hoy te digo Campeón el Manchester City A falta de 15 fechas ¿Cuánto le sacó? Le sacó 14 puntos A su perseguidor Que es el Manchester United El equipo de Pep Guardiola Ganó en la tarde Ayer Le ganó 4 a 1 Al Wolverhampton Y hoy por hoy No hay quien lo pare Al equipo de Pep Es el Liverpool De la temporada Pasada Estaba a decir exactamente Lo mismo Si, si, si Y guarda Que no se convierte En el PSG De la Liga Francesa Porque me voy a dormir Así está Y te acordás Que hace un mes Estábamos acá Y decíamos La Liga Inglesa Está pareja Hay varios equipos Luchando por la punta Ya está El City de Guardiola No hay quien lo pare Como dice Alan Y hubo Serie A En un partido importante Porque jugaba El escolta Milan no pudo Y empató 1 a 1 Frente a Budinese El que Ganó Golió Gusto Fue el Atalanta Porque le ganó 5 a 1 Al Crotone Y por qué no Soñar ¿No? Soñar no cuesta nada En un partidazo El Napoli Igualó En su visita A Sassuolo 3 a 3 Ni más ni menos En la tarde de ayer El que hizo bien las cosas Fue la Juventus De Cristiano Ronaldo Que le ganó 3 a 0 La Especia Y sueña Sueña la Juve Con derrocar a este Inter Que juega mañana Ni más ni menos Contra el Parma De las 16.45 El líder del Calcio Hoy Sin haber jugado Ya le saca 3 de ventaja Al Milan Y ganan son 6 Recordemos que Torino y Lazio Se suspendió Porque No pudieron viajar Desde Turín Hasta Roma Por casos de COVID-19 Así que bueno Falta mucho Para esta liga Falta un par de fechas Tenemos que hablar De la liga francesa Mauri Porque es novedad Todavía no hay Un puntero Que vos digas El PSG Así que Voy a tirarte Resultados Hoy El puntero Líder absoluto De la liga One El Lille Le ganó 2 a 0 Al Marsella El PSG Hace unos minutos Terminó Y con gol Del argentino Sarabia Le ganó 1 a 0 Al Bordeaux Menos mal El Lyon Le ganó 1 a 0 Al Reigns Y hoy Las posiciones El Lille Tiene 62 unidades El PSG 60 Y completa El podio El Lyon Con 59 Una liga Que Se empieza A emparejar Bien Esperemos que sea así Porque si no Como te dije Me voy a dormir La siesta No pero está linda Por ahora Por ahora Vamos Cortito Polideportivo O tenés algo más Nos metemos En el Polideportivo Y tenemos que hablar Que se está jugando El Argentina Open Acá Ni más ni menos En Buenos Aires Ahora Está jugando Federico Del Bonis Que perdió El primer set Contra Edgar 7 a 6 El primero Y va 2 a 1 Breakpoint Para El Laszlo Dejer Y mañana Juega Ni más ni menos El favorito Porque mañana Juega El Peke Schwarzman De las 12 Del mediodía El Tenista Argentino Juega Y debuta En el Argentina Open Buenísimo Bien Noticia Noticia fuerte Se está jugando Acá el tenis Así que Ni más ni menos Hay que nombrarlo Vamos ahora Si si no les queda Nada más Deportivo Vamos con el terreno De la actualidad Uri Pero Hay que hablar Hacemos un mix De Alberto Fernández Si querés De qué querés Que te hable Mauri Empezá por donde quieras Se puede hablar De Mirá Empecemos con Hoy hace un año Hoy 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 3 de marzo De 2021 Se conmemora Un año De que El coronavirus La pandemia Que azotó al mundo Llegó a la Argentina Entró por Ezeiza Fue un empresario Dijo Estos días En una entrevista Un diario Muy importante Que todavía Tiene inmunidad Después de un año Y bueno Tantas cosas Hemos pasado Después de ese caso Después de aquel 3 de marzo De 2020 Ya lo dijimos Una cuarentena Que no se terminó nunca La malarga del mundo Que no sirvió para nada Que no sirvió para nada Económicamente Socialmente En términos de salud Tampoco Porque seguimos mal Se siguen Cayeron a pedazos De los hospitales Dicen que invirtieron Y no invirtieron en nada Pero Luego viene El tema De las vacunas Más de Perdón Perdón que te interrumpo Más de 51.000 muertos Un ministro de salud Que era Y ya no está Exacto Por el escándalo Por el escándalo Lo damos Como hecho Más de 51.000 muertos Más de 52 Creo que Es para ser precisos Pero la verdad Yo no lo puedo entender Todavía Si vos me decías esto El año pasado No te lo creía Pero lo que Lo que te choca más Es que Fernández te decía Hicimos Somos el país Number one Del mundo Yo creo Con los 15 más 15 más 15 más Creo que termine Jugar el uno Ya A esta hora La verdad No se puede entender 52.453 fallecidos Y 2.126.531 casos Oficiales Que se detectaron Y si es que Son todos Los casos Del coronavirus La cuarentena Más larga del mundo Un ministro de salud Que era Y ya no está Vacunación VIP Políticos Vacunados Ancianos Que todavía Siguen en la lista Espera Personal de salud Personal de salud Que todavía no terminó De vacunarse Estaría en los próximos días Ni siquiera los maestros Hace cuánto llegaron Las vacunas a este país 24 de diciembre Cuánto pasaron Más de dos meses Y Iban Hasta este momento Iban a haber 10 millones de vacunados Supuestamente Hasta este momento Hasta marzo Iban a haber 10 millones de vacunados ¿Cuántos hay? Dos Uno Perdón Uno y pico El otro día del sábado Llevó un millón Uno y pico La otra que decía Se nota De color Que es muy fuerte Que la golpiza Que estabas nombrando recién Pero vos decís Ahora no hay Libertad de expresión Uno no puede No puede estar en contra Porque Te golpean en la calle Es locura Uno que no 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 se centra No se centra a pensarlo Porque Vos decís Esto no puede pasar Vos te referís A la manifestación Que hubo en la Quinta de Olivos El día sábado Exactamente De la oposición Y como Como terminó Y que fueron Los gremialistas De supuestamente El sindicato De fleteros A atacar A los manifestantes A pararlos Claro A sacarlos de ahí Exacto O sea Pueden haber Marchas Oficialistas Pero no pueden haber Opositoras Si hay opositoras Te contagiás Ese es el lema Digamos De Fernández Antes eran Te acordás En plena pandemia Que había En plena pandemia En plena cuarentena Estaban Según el gobierno Los rompe cuarentena Exacto Los gorilas Que iban a manifestarse A la plaza Y después de todo eso Llegó Maradona Llegó River Llegó Boca Las marchas ¿No? O sea Hubo Racing Acá Hubo el aborto El aborto No te olvides Esa que Más de un millón de personas El mismo presidente La convocó La de Maradona Fue la del presidente La de Maradona Yo creo que ahí Se quebró La cuarentena Con lo de Diego Armando Maradona Pero vos convocaste Vos convocaste Una marcha A lo que sea No importa el tema Está bien Maradona Lo del aborto O alguna otra Pero después vino el sábado Y dijo Fernández Vayan a su casa Vayan a su casa Y se van a contagiar Ahora Yo no me contagio Cuando voy a una marcha Oficialista Me llamó la atención Volviendo un poco A lo que apuntaba Me llamó la atención Que el día sábado Pasó lo que pasó El sindicato de filteros Fue, atacó Hubo enfrentamientos Contra muchos ancianos Que estaban en el lugar Hubo golpiz ahí Y el jefe de gabinete Dijo ayer En una entrevista Televisiva Dijo Ellos llegaron primero Ellos llegaron primero Claro Y lo están matando a un anciano Y porque llegaron primero Mirá la tontería Que te peleaban Por el chocolatín Viste Y se peleaban Él me pegó primero Está claro Claro No, no La verdad Es chico de dos años Lo que estamos discutiendo No puede haber Aparte yo Aparte del gobierno Yo como persona Y más como Con ese cargo tan importante Lo primero que hago Es condenar La violencia que hubo Porque Todos tienen derecho A manifestarse ¿O no? Esto es democracia Totalmente Totalmente Bueno Irka Marcial ¿Querés volver a sentirte Segundo en la calle Y poder superarte El nivel personal cada día Tener en absoluto Domino de los mismos En Irka Marcial Vas a aprender En el fernate Casi cualquier tipo De agresión física Apto para hombres y mujeres De todas las edades A partir de los 15 años No se requieren Conocimientos previos Mirá entrenar con nosotros Winch, Uñez, Clima Con Cifu, Diego, Wolf Primera clase sin cargo Para todos sonos Contacto Instagram Arroba Irka Marcial Facebook Irka Marcial www.ircamarcial.com.ar Y señoras y señores Sí Tenemos que Tenés toda la razón del mundo Tenemos una incorporación acá Detrás En la pecera Junto al operador Aplaudimos de pie A Rocío Nuestra productora Flamante productora Que nos está apoyando Ayer otro lado Que nos marca Cada rato El minuto Y nos dice Acá cortas Porque ya está Basta Te corta Te corta La bocha No tirés más título Porque seguimos Seguimos hasta las 9 de la noche Si no ¿Me entendés lo que te digo? Bueno Vamos con el tema del día ¿Cuál es el tema del día? El tema del día Que lo dije al principio Lo vuelvo a reiterar Y ya está jugando la gente Seguramente Vayan a jugar más Después del programa El tema del día es Nos situamos en un restaurante Uno va Se sienta A charlar con amigos Viene la cervecita La gaseosa El maní El maní El maní es histórico No ¿Cómo tiraste eso? El maní El pancito Café con leche Con medialunas Me gusta a mí Esperá Pero si no me traes El pancito En la panera No hay nada Me levanto Aparte de maní Pero pará Vas a comer una pizza Tiene que haber pancito Pancito no es Tiene que haber pancito Vas a comer una pizza Es maní Una pizza es maní Ahora vos me decís Vas a un restaurante Bien Y sí Pancito Una buena Qué sé yo ¿Qué dice acá? Manticas Pijaditas chiquitas ¿Puedo saber la opinión Del operador y de la productora? ¿Qué dice acá? Hay pancito ¿Pancito o no? ¿Pancito? Sí ¿Pancito? Todo quiere No Pero en una pizzería Tranqui No ganada Qué sé yo La pizza es de parado Se come así Como en la vieja escuela Sí Como en la vieja escuela Ahora vos me decís La propina ¿Ese es el tema? La propina ¿Qué es? Al mozo se le Se le paga un sueldo Yo voy a Yo voy a Al mozo y al lugar Porque te está dando Esperate al lugar Vamos a debatir así El lugar Le paga un sueldo al mozo Vos Consumís En el lugar Le está pagando al mozo Ah Sí Sí Ponele Le está dando la plata Para que le paguen al mozo Bueno Ahora ¿Cuál es la obligación Que te llega a vos De darle la propina al mozo? Pregunta del día Tema del día es este Te voy a dar la respuesta De un oyente ahora ¿Por qué? Entonces ¿Por qué Tenemos que dejar propina? A ver Si yo ya estoy comiendo Ya estoy pagando Por lo que consumo Incluso algunos Te cobran cubierto Es así ¿Entendés? Entonces Aparte ¿Por qué te voy a pagar? ¿Qué dice un oyente? Bueno chicos Excelente programa Para mí Hay que darle propina A los mozos Siempre y cuando Se lo ganen ¿Qué quiere decir eso? Siempre y cuando Te atiendan bien Con amabilidad Y que te traigan las cosas Como corresponden A tiempo A tiempo Claro No coincido Con nuestra fiel oyente No coincido No coincidís A ver Coincido y no coincido A ver Pero dale dale Burry vos Y mirá Yo voy a una librería Compro un cuaderno Me atiende una empleada Compro un cuaderno Que hoy no es barato Comprar un cuaderno Los chicos Volvieron a clase Estos días Y Sale bastante Entrás en una librería Te atiende Una librería grande No chica Grande Te atiende una empleada Y la verdad Que te atendió Excelentemente bien Estuvo dos horas Haciendo lo que vos Querías Cambiaste de cuaderno Dos horas estuviste Con la chica La volviste loca Y vos no vas A la caja Y le dejas 50 pesos para vos Bueno Hacés eso Ahora Vamos ¿Qué diferencia hay? Pará Pará ¿Qué diferencia hay Entre una librería Y un restaurante? Es distinto Yo voy a A debatir con Uri Voy a debatir con Uri Porque tengo varias propuestas Para hacer A ver Voy a hablar con un poco Del lado de afuera A ver En el exterior Es una obligación O sea No te podés levantar De la mesa O sea Cuando te cobran La cuenta Viene Con el incremento Del 10% Por ley Incluido Sí Para la De propina O sea No tenés el changui Hoy es A voluntad Acá en Argentina Es a voluntad O sea ¿Comiste la tortilla Quemada? Afuera Ah no Eso te podés quejar Obviamente Siempre te podés quejar Con quien vos quieras Ahora Afuera Es ley Dar el 30% El 10% El 10% Es para Para el mozo Ahora Con respecto a lo que dice Uri Entonces voy con Yo Pido algo Un delivery Un delivery Pido un delivery Delivery le dejás Yo te Te consumo Y le dejo propina ¿Y pero por qué le dejo propina? Si yo también Consumí de lugares ¿Sabés lo que pasa acá? En el país no me regalan nada ¿Sabés lo que pasa acá? Una cosa es el delivery A vos Te venden materiales Pero otra cosa Es la comida Hay algo con la comida Que vos decís Yo le tengo que dejar algo aparte No sé por qué Pero ¿Dónde está escrito? Te saciás Yo igual Comparto y no Ahora te voy a decir mi respuesta Pero Como que te saciás Es algo Digamos un placer Se podría decir Que vos pagás por el placer ¿Entendés? Es mini obligación A ver En mi caso ¿No? Mini obligación Yo Ahora te mi recuerdo Yo a un restaurante Yo si como bien Dejo propina Ahora Me voy a tomar un café Que es un café De 5 o 10 minutos 15 Que te cobran 120 pesos La vez pasada Me senté a tomar un café Con mi amigo Uri Y me decía Le dejamos propina ¿Y cuánto querés dejarle propina? Porque no es como En un restaurante Que vos Que se yo Gastaste 500 pesos No 2 lucas Agatate 2 lucas Y 150 pesos 100 pesos Más o menos Tirando para ese lado Tenés que dejar En un bar ¿Qué podés dejar? 10 pesos 5 pesos Pero ¿Qué haces? Hoy con 10 y 5 pesos Ahora Yo no estoy de acuerdo Como lo dije Sin embargo Yo voy y dejo ¿Por qué siento Esa mini obligación social De que Hay que dejarle salvo? Acá dijiste la clave Acá dijiste la clave Para mí Y te voy a dar mi respuesta ahora Yo Yo No dejaría Mauricio Uscalovsky ¿Qué hace? Yo no dejaría No dejaría Pero ¿Qué pasa? La clave la dijo él Hay una obligación social y moral Que te dicen Tenés que dejar propina No sé dónde está escrito Si vas a comer afuera Si tenés Es más Si de Alpine Para ir a comer afuera Tenés que Dejar propina Porque el mozo El mozo te va a ir O la gente que está al lado Te mira mal Si salís en la propina Este pagó Y no dejó abajo De la tacita Los 10 pesos Y perdón Vamos con otra Te la tiro para Para devolverte Dejaste una mala propina Para el mozo ¿Una mala propina? Y te miran Como en la cara ¿Qué es una mala propina Cuando vas a comer Afuera? Y gastaste 2.000 pesos Como dijiste vos Y dejaste 20 Para ellos Es una mala propina Y si gastaste Si te dio Si te dio El cuero Para gastar 2 lucas Y dejaste 20 pesos De propina Y está mal Es que Yo te lo digo Está mal Está siendo rata Pero ¿Por qué está siendo rata? La pregunta es ¿Quién dijo que está mal? Si vos ya gastaste 2 lucas ¿Quién dijo que? Porque Vos tenés la obligación moral Pero Si yo no lo hago No está mal En Argentina ¿No? Estamos hablando Que no hay ley Para dejar una propina No está mal O sea Más allá de lo moral Vos Vos mismo No está mal Que no dejes propina Esta es la cuestión Ahora Lo que estamos diciendo Que es la clave Creo que de esta discusión Es que Te van a mirar mal Yo igual estoy a favor De la propina Y no volvés Yo igual estoy a favor De la propina Porque ya está Puesta socialmente Y porque La respuesta para mí Es Si te da El cuero Para ir a comer afuera Te da el cuero Con todas las letras ¿Me entendés? O sea No podés La propina Siempre está incluida En que sabés Que vas a comer afuera Ahora Que es un tema Para charlar Otra vez Otro día Otro tema del día ¿No? Cuando vas a comer afuera Y está el trapito En la calle Y te pide Ahí sí me molesta Porque la calle Es pública Flaco La calle es pública Pero ahí lo debatimos Otro día Esa es otra Yo estoy de acuerdo Con la propina A los mozos Si se Implementaría En todos los rubros Librería Lavadero de coches Es que en el lavadero Sí En el lavadero De autos Está Es que claro Vos vas a lavar el auto Y cordialmente Siempre hay que darle Una propina Mínima Pero hay que darle Una propina No sé Un local Un delivery Vos vas a Un delivery Y no alejás propina Comprás El pollo con papa Y te lo llevás No alejás 15 pesos Además por No pero al delivery Al que te lo traes Al delivery Sí Y por qué le dejas Al delivery Y porque es una obligación Social y moral Se molestó el vino Y te tocó la puerta Y pero Pero le pagan también El local Tiene ese rubro Que te lo trae O sea el local Te aporta eso O sea la conclusión Es que es una obligación Social Y que nadie O sea te van a mirar mal Pero vos sabés que Una obligación Personal no es Uno está pagando Nunca se puso a pensar Por qué Una peluquería Claro Vos le pagás el corte No le pagás Pero al peluquero Se le da propina En algunas peluquerías Yo le doy propina Al peluquero ¿Se le da? La productora está de acuerdo Yo no Sí Al peluquero se le da propina Si te cortó bien Te dejó bien Y bueno Tomás Máquidita Máquidita Sora Tres gapas Y bueno Pero hay cortes Que están Por ejemplo 450 pesos ¿Qué te pensás Que te ponen esos 50 pesos ¿Por qué? Porque son más caros Para que vos le pongas Por los 50 pesos restantes ¿Entendés? Es todo un negocio Esos 450 El 50 es para él Y ahí se hace el amiguismo Después llega antes de la pandemia El besito Llegás besito Buena onda Me dejaste buena propina Somos amigos Buena onda Siempre hay buena propina Pregunta para rematar Y ya cerramos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El mozo te atendió Excelente Sí Maravilloso No le dejaste Pero pará La comida estaba fea Pasa eso Bueno pero ¿Le dejás o no propina? Y sos amigo ya Para rematar No, no, no La comida gana todo Bien, bien Bien ¿Y le diste besito en la entrada? La comida gana todo Estamos en horario No me interesa Estamos en horario Para la semana que viene No me interesa La comida gana todo Bueno Conclusiones Es según los rubros también Ojo con esa Ojo con esa excepción Bueno señores Acá ha llegado Todo por hoy En Línea de 3 Nos reencontramos El próximo miércoles A la misma hora 19.20 Acá por Radio.m400 Mi nombre es Mauricio Juegos Quedan Kirsi Buenas noches Buenas noches Mauri Audiencia Y bueno Hasta la próxima Uri Buenas noches a todos A la audiencia Un placer estar acá En el primer programa De Línea de 3 Cuarta temporada Mauri Muchísimas gracias a todos Seguimos por más Transmite AM 1400 Radio punto Espacio publicitario Seguimos en nuestras redes sociales